En otros temas a dos semanas del eclipse total que se vivirá especialmente a quienes viven en Arkansas Central, el Departamento de Parques Estatales de Arkansas anunció que 27 de los 54 parques estatales de Arkansas tendrán el eclipse y solo 4 de ellos estarán disponibles durante el eclipse. Los parques disponibles serán Parque Estatal Lake Ouachita en Mountain Pine, Parque Estatal Ozark Folk Center en Mountain View, Parque Estatal Crowley's Ridge en Perigold y el Parque Estatal Mount Magazine en París. Muchos están acudiendo en masa a los parques estatales para ver este evento espectacular. Para obtener más información sobre la disponibilidad del eclipse, visite ArkansasStateParks.com.